Música Música Jamé 72, una clase de festa continúa el 31 de encembre de los restaurantes de mayas y el 31 de encembre de las fresquillas de Barcelona, Quiero decir que en el 31 de encembre se han terminado, una guitarra, una guitarra, una guitarra de los faraná, ¡Ah! ¡Densarama Dios! ¡Oluf, la pofra, la baca! ¡Samerilo! ¡Ay, boy! ¡Como conozco! ¡Ana, ta, nié, mito, mito, y se fete de dos! ¡Ana, ta, trop bien! ¡Besézé! ¡Nana! ¡Sona! ¡Sortez massivement! ¡Que nos vies, continuez la fête! ¡On vous attend! ¡Gracias!